Ya lo traían en la lista porque le pusieron dedo Una vez lo acorralaron pero ni el polvo le vieron Por eso los de la DEA más interés le pusieron Siguieron investigando hasta que un día lo encontraron En la ciudad de Cerritos su residencia rodearon A las dos de la mañana bien dormido lo agarraron Le hallan cien kilos de polvo, armas y mucho dinero ¿Dónde se encuentra tu jefe? Le preguntaban los jueros Yo soy el jefe señores, contesto muy al canero Los agentes le decían, ya caíste mexicano Te nos pelaste una vez, hoy estás en nuestras manos Pero no tengas pendiente, vivirás entre paisanos Cayeron en varias partes esa misma madrugada A todita la cadena la tenían bien ubicada Les cayó la lumbre a todos cuando menos lo esperaban Al gobierno americano nadie lo puede comprar Pero la mafia es muy grande y lo ha logrado burlar Yo soy el charro señores, de mérito culiacán Jefe comunista, tutte 협업en Yo soy el charro señores, de mérito culiacán Yo soy el charro señores, de mérito culiacán Yo soy el charro creyente, vivirás entre misでしょう Yo soy el charro señores, это matrimonial Yo soy el charro señores, de mérito culiacán Yo soy el charro señores, de mérito culiacán Gracias.